Dímelo, nena, tráeme tu cuerpo ahora, baby Bájalo, mami Bájalo, mami Muévelo, mami Que lo que, mami Baila, la, la, la Wine your wish for me Let me taste, mami Que lo que, mami Baila, la, la, la Baila, la, la, la Ponme el hueso a comer chuape Sin miedo no te tapes Que quiero ver lo grande y lo duro que te se escape Si escupe, como bate, lo esquivo y tiro un llave Y si lo haces como baila, creo que me voy a tapar Muévela, muévela, muévela Pero dale poli, dale y saca candela Pero muévela, muévela, muévela Dame fuego pa' prenderla, mar y anhela Dale lento que se queme, poco a poquito Dale hasta abajo, así mismo, bien suavecito Pega y toma, tú sabes que no me quito Pero si te pillo de ti, ay, bendita Dímelo, mami, que hay, hay Muévela, que te ayo tu pa' hay Quiero darte, baby, una rai, rai, rai Nos vamos en la movie, mi flow, do I Say you from Santiago Any way you